¡Atrás! Yo no soy a quien deben temer, Prime. Algo oscuro viene en camino. ¡Párate! ¡Yo no lo manejo! ¡SUSCRÍBETE! ¡Párate! ¡Nos hay y que me roofs! Y todas las amenazas De tu pasado Y tu futuro Nunca has enfrentado nada parecido a esto Aquí los espero Y todas las amenazas